Durante tres días Valencia se ha convertido en la capital mundial de la educación superior con el quinto encuentro internacional de rectores. Cerca de 700 líderes académicos de 14 países que representan a más de 14 millones de estudiantes. La Universitat Politècnica de València ha sido el escenario de algunos de estos encuentros organizados por Universia. Hemos hablado de la formación continua a lo largo de toda la vida, del emprendimiento, de la innovación, temas en los que la Universitat Politècnica de València pues vamos, es claro que vamos muy por delante de la mayoría de universidades, estamos a la vanguardia. A esta cumbre han acudido expertos internacionales como Lorenz Summers, director del Consejo Nacional de Economía de Estados Unidos con Barack Obama y presidente emérito de la Universidad de Harvard. Las universidades son la principal fuente de ideas que hace avanzar a la sociedad. La presidenta del Banco de Santander y Universia, Ana Botín, ha anunciado que continuará apoyando a la universidad con una inversión de 400 millones de euros. Las conclusiones del encuentro se recogen en la Declaración de Valencia, donde se plasma el compromiso de los rectores para que la universidad continúe avanzando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!